La tarde de este miércoles en Quito, la Policía Nacional dio otro golpe al narcotráfico. 80 policías en un operativo sorpresa allanaron 9 viviendas en el nororiente de la ciudad. La Jefatura Antinarcóticos con su personal realizó vigilancias y seguimientos, abriendo la indagación previa durante dos meses aproximadamente. 10 personas resultaron detenidas. En su poder se encontraron sobres que presuntamente contenían cocaína y marihuana. Se presume que estaban listas para la venta. Además, se incautó un arma. La operación estaba coordinada y enfocada especialmente a los sitios de incidencia, a los principales expendedores y también al nivel 3, que es el expendio en mínimas cantidades. Y en el centro norte de Quito fueron detenidos cuatro menores de edad, a quienes se les encontró 200 paquetes de base de cocaína ocultos entre sus pertenencias. Tenemos serias denuncias que existe el microtráfico. Estamos trabajando en labores de inteligencia para lograr la ubicación de grandes expendedores acá en el sector Manolita Sáenz. Los detenidos pasarán a manos de la autoridad competente. La unidad de fragancia, donde dispondrá que se remita a un lugar de retención. Por las múltiples denuncias de la ciudadanía, se intensificarán los operativos de control en esta zona. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.